Esdras y Nehemias llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas se había convertido en la norma. Y ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto, ya que querían guiar a la nación a una relación estrecha con Dios. ¿Qué harán Esdras y Nehemias con la situación de los matrimonios mixtos en Israel? ¿Los dejarán pasar o enfrentarán el asunto? Hoy veremos la forma en la que los dos líderes abordaron este tema. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática Comencemos con este versículo de Esdras capítulo 9, versículo 6. Y nos dice así. Tanto Edras como Nehemias eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel, ya que habían visto los terribles efectos a lo largo de la historia. Es que las regiones cananeas se extendían por todo Israel y hasta Baal y Asera eran adorados en todos los montes altos. Y eran más orgías que servicios religiosos, porque había miles de prostitutas sagradas que eran parte de los servicios de adoración. Con razón era tan atractivo para el pueblo, era algo licencioso. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Y Balaam les aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas, seguro de que los israelitas caerían por causa de esas mujeres y se apartarían de Dios. Lamentablemente tenía razón. Los cónyuges no solo se influyen mutuamente, sino que también afectan la fe de sus hijos. Y mira cuál fue la reacción de Nehemias, capítulo 13, versículos 23 al 25. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, Bueno, como los niños no hablaban arameo, el lenguaje utilizado durante el exilio, ni hebreo, no podían entender las enseñanzas de las Escrituras. Imagínate el caos que era eso. Y este era un problema real, porque el conocimiento de la revelación divina podría distorsionarse o incluso desaparecer. Los escribas y sacerdotes exponían la Torá, principalmente en arameo, para aclarar la predicación a la gente. Sin embargo, dado que las madres eran de Amón, Asdod y Moab, y generalmente eran las cuidadoras de los niños, no es de sorprender que los niños tampoco hablaran el idioma de los padres. Entonces, el lenguaje que hablamos forma nuestra manera de pensar, nuestros conceptos, porque usamos el vocabulario de nuestra cultura. La pérdida del lenguaje bíblico les hubiera significado perder su identidad especial. No iban a conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, para Nehemiah era impensable que las familias perdieran el contacto con la palabra de Dios, y en consecuencia su conexión con el Dios vivo, el Señor de los hebreos. Bueno, los eruditos bíblicos señalan que las acciones de Nehemiah fueron probablemente para avergonzar públicamente a la gente como parte de los castigos que prescribió en ese momento. Cuando dice que Nehemiah los reprendió y los maldijo, no deberíamos pensar que Nehemiah se empleara un lenguaje grosero y palabras malintencionadas, sino que les hablaba a ellos sobre las maldiciones del pacto. Porque Deuteronomio 28 describe las maldiciones que le sucederían a los que quebrantaran el pacto. Es muy posible que Nehemiah haya elegido las palabras de la Biblia para llevarlos a la comprensión de sus acciones incorrectas y las consecuencias de sus malas decisiones. Además, cuando el texto dice que Nehemiah hirió a algunos hombres y le arrancó el cabello, en lugar de ver a Nehemiah enojado y reaccionando con furia, debíamos notar que los golpes eran una forma prescripta del castigo público. Ese tipo de comportamiento se le aplicó a algunos de ellos, es decir, a los líderes que causaron o promovieron el comportamiento incorrecto. Estas acciones debían de servir como métodos de vergüenza pública y Nehemiah quería estar seguro de que las personas comprendían o comprendían la gravedad de sus elecciones y los resultados que se derivarían de ellas. Y Nehemiah, dice la Escritura, los reprendió y les mostró lo importante que es la historia bíblica para informarnos sobre los peligros de desviarse del camino correcto. Y dice los versículos 26 y 27, ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Entonces, el razonamiento era correcto, bíblico, basado en lo que Dios había dicho, porque las elecciones que hizo Salomón lo llevaron al pecado con mayor profundidad. Sería correcto decir que Salomón causó su propia ruina al desobedecer el mandato de Dios para los reyes de Israel, que decía, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y la vida de Salomón se usa como un ejemplo negativo. No solo se casó con más de una esposa, sino que de manera significativa, como lo señala Nehemias, eligió mujeres que no adoraban a Dios. ¿Y por qué Nehemias tuvo razón al reprender a la nación por los matrimonios con paganos? Es que la orden de no casarse no tenía que ver con el nacionalismo, no, no, sino con la idolatría. Y varios personajes bíblicos se casaron con no israelitas. Mira, Moisés se casó con Séfora, una mujer madianita. Vos se casó con Ruth, una moabita. En cambio, la cuestión con el matrimonio mixto en estos mandatos se refiere a casarse con alguien que tiene una fe diferente o no tiene fe. El problema era que las personas en el tiempo de Esdras y Nehemias no elegían casarse con creyentes en Dios. Ese era el problema. La Biblia nos brinda fórmulas para prácticas que nos mantienen aferrados a Dios y están diseñadas para maximizar nuestra felicidad. Dios no está prohibiendo algo en forma arbitraria, no. Y en ese sentido, el mandato de tener yugos iguales en el matrimonio tiene el sentido de ayudarnos a llevar una vida mejor y fomentar la devoción de ambos a Dios. Pregunto, ¿qué principios podemos tomar de estos relatos hoy? ¿Para ayudarnos a proteger nuestra fe y la de nuestra familia? Bueno, el relato continúa. Continúa con la reacción de Esdras. Y tenemos ahora en Esdras capítulo 9. Dice, acabadas estas cosas. Los príncipes vinieron a mí, diciendo, El pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rajé mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, enos aquí delante de ti a nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bueno, la gente se acercó a Esdras por el tema de los matrimonios mixtos. La terminología que usaron al enumerar las naciones involucradas en abominaciones demostró su conocimiento de la Torá, ya que la lista fue tomada directamente de los relatos bíblicos. Curiosamente, los líderes civiles llevaron las noticias a Esdras, ya que hasta los líderes espirituales de la nación sacerdotes y levitas habían sido culpables de esta transgresión. Mira lo que comenta mi autora favorita, En el Juay de Empatriarcas y Profetas, página 456. Dice así, En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Él había visto que si hubieran obedecido a la orden de Dios que Dios les diera, de mantenerse separado de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Bueno, sabes que la palabra separado se usa para contrastar o contrastar entidades. De hecho, denota opuestos completos. Y con esta declaración la gente demostró tener entendimiento y conocimiento previo del mandato de Dios de que se mantuvieran alejados de las regiones falsas. ¿Comprendieron que nadie podría decir que casarse con un cónyugo de cuyas creencias contrapuestas no tendría ningún impacto en la relación matrimonial ni en la forma en que criarían a sus hijos? Ellos comprendieron la gravedad de la situación. Yo pregunto, ¿qué podemos hacer para tratar de mantener viva la fe en nuestros hogares y familias aun cuando hayamos tomado decisiones equivocadas en el pasado? Bueno, ¿qué hacer en este caso? ¿Y cómo abordaron Esdras y los dirigentes el tema del matrimonio mixto? El capítulo 10 describe los detalles. No fue fácil, nada fácil. Habían redes, lazos, uniones, familias. Entonces, el asunto era grave. La decisión fue radical. O hacer lo correcto o corregir el error o ser barridos como nación. Mira, yo voy a leer algunos pocos versículos de Esdras capítulo 10 y nos haría bien en meditar en este capítulo con calma y leerlo en nuestros hogares. Mira, dice así. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, más a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Bueno, una situación drástica, muy difícil. Toda la asamblea decidió despedir a las esposas extranjeras por unanimidad y sorprendentemente hasta los que se habían casado con ellas estuvieron de acuerdo con ese plan, a excepción de los cuatro hombres mencionados por nombre en Esdras 10.15. Los judíos prometieron enviar a sus esposas fuera y les demandó tres meses para llevar a cabo el plan. Y al final, 113 hombres judíos expulsaron a sus esposas. Curiosamente, el último versículo establece que algunos de estos matrimonios mixtos ya tenían hijos. Expulsar a las madres de familia con hijos no nos parece racional ni correcto. Sin embargo, podemos recordar que este fue un momento único en el que Dios estaba comenzando de nuevo con la nación judía y, en cierto sentido, los judíos con Él. Seguir a Dios plenamente exigía tomar medidas radicales en un momento muy, muy vulnerable momento de decisión. Las palabras específicas que se utilizan en Esdras 10.11.19 para separarse, o sea, badal y guardar, yatzá, no se usa en ninguna otra parte de las Escrituras para referirse al divorcio. Esdras debería haber conocido la terminología usada regularmente para el divorcio, pero optó por no usarla. Por tanto, es evidente que no consideró válidos los matrimonios después que se descubrió que estaban en violación a la orden de la Torah. En otras palabras, los matrimonios fueron anulados porque eran contrarios a la ley y estaban en lo correcto. El proceso consistió en la disolución de matrimonios inválidos. Sin embargo, no se nos da información sobre qué le sucedió a las esposas e hijos, a sus esposas y a sus hijos, y qué impacto tuvo esta acción en la comunidad. Pero de acuerdo con la costumbre de este tiempo, los ex maridos se habían ocupado, se habían ocupado el traslado de sus ex esposas y sus hijos. Las esposas habían regresado normalmente a sus hogares de origen. Y acuérdate que las familias eran muy grandes en esas épocas, vivían juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos hombres judíos volvieron a casarse con incrédulas y quizás algunos de ellos regresaron a las esposas que habían expulsado. La naturaleza fugaz de la solución se puede atribuir a la naturaleza humana y a nuestros ciclos inconstantes, inconstantes, en el compromiso con nuestro Dios. Incluso los que nos consideramos creyentes firmes tenemos que admitir que hemos pasado por periodos de menor dedicación a Dios en lo que nuestro caminar con Él podría haber estado en falta. Desafortunadamente, la humanidad tiene que luchar para poner a Dios en primer lugar. No estaría fácil, pero vale la pena. Y esto, amigos, nos lleva a nuestros días. El matrimonio existe y seguirá existiendo hasta que Jesús venga. Y por lo que hemos visto en Esdras y en Emías sobre el tema de los matrimonios mixtos, queda claro que Dios toma el matrimonio en serio y que nosotros también debemos hacerlo. Y deberíamos considerar todo posible compañero de matrimonio en oración e incluir a Dios en la toma de las decisiones. Pero aquí hay una pausa. ¿Es eso lo que te enseña la televisión? Cuando te dice, hazlo por tú mismo, nunca vas a ver a alguien tomando sus decisiones sobre la rodilla en una película o en un video o en una novela. Siempre hazlo por tú mismo de acuerdo a tu conveniencia, como te parece, de acuerdo a tu gusto. En otras palabras, hazlo. Si te parece bien, hazlo. Y si te cae bien, sigue haciéndolo. Pero el cristiano no se pregunta, se pregunta primero, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y aquí está el manual. Podemos elegir seguirlo o no seguirlo, pero las consecuencias serán inevitables y deberíamos decidir ser fieles a los principios de Dios que pueden protegernos de muchas tristezas y miseria. Mira como Pablo trató el problema con un cristiano que tenía un cónyuge incrédulo. Estudia cuidadosamente estos. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 17. Dice así. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás os digo, no en el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno a si haga, esto ordenó en todas las iglesias. La gran pregunta es, ¿cómo deberíamos abordar los matrimonios en unión desigual hoy en día? Debido a que no tenemos un mandato detallado en la Biblia sobre qué hacer con los matrimonios interreligiosos, y aquí hay otra pausa, es diferente a lo que era en la antigüedad, donde decían ser religiosos, pero era paganismo tratarlo de mezclar con lo que Dios había dicho. ¿Sabes tú que sería imprudente y contrario a la intención del texto y sus principios que insistiéramos en que separarse del cónyuge no creyente es el enfoque correcto? ¿Y qué es lo que debería recomendarse basándose en el registro de Estras? Pero mira, la situación de Estras y Nebía fue un acontecimiento único, vuelvo a repetir, y de acuerdo con la voluntad de Dios, porque el futuro de la adoración de toda la comunidad de Israel estaba en riesgo, estaba en la encrucijada de desaparecer como nación y dejar de ser el pueblo de Dios para dar al mundo o tomar el riesgo de hacer lo correcto lo que Dios pedía para que Dios los bendijese. Estaban perdiendo su identidad como adoradores del Dios vivo. Bueno, sabemos que en el asentamiento judío el Infantino en Egipto, que fue contemporáneo de Estras y Nebías, los líderes permitieron los matrimonios mixtos y al poco tiempo desarrollaron una religión mixta con Yahvé o con Jehová y su consorte pagana la diosa Anath. Y adicionalmente, la línea mesiánica estaba en peligro. Por lo tanto, este evento único, escucha bien, este evento único no se debe tomar como la receta para la ruptura de matrimonios y familias cada vez que un creyente se casa con un incrédulo. No. Este era un evento único. Por el contrario, el relato demuestra el alto valor que Dios le otorga a las parejas unidas con yugo igual en el matrimonio. Satanás está muy feliz cuando terminamos casándonos con una persona que no fomenta nuestra devoción a Dios porque sabe que si ambos cónyuges estuvieran en la misma convicción tendrían más poder en su trabajo misionero para Dios que si solo uno es fiel. Si bien la Biblia desaconseja claramente los matrimonios en yugo desigual, tenemos el caso de Sansón, ¿verdad? También encontramos pasajes donde la gracia se extiende a los que han hecho una elección diferente porque Dios capacita a los que se han casado con incrédulos para que sean fieles a Él y a sus cónyuges. Dios no nos abandona ni siquiera cuando tomamos decisiones contrarias a su voluntad y si le pedimos ayuda Él la proporcionará. Y esto no significa que podemos hacer lo que queramos y luego esperar que Dios nos bendiga. No, no, no. Cuidado. Sino que cuando acudimos a Él con una necesidad y con corazón humilde siempre escucha. Sin la gracia de Dios no habría esperanzas para ninguno de nosotros porque todos somos pecadores. Finalizo con esta cita inspirada y luego algunas preguntas de reflexión. Profetas y Reyes página 499 dice así. Si los líderes en la causa de la verdad no manifiestan celo, si son indiferentes e irresolutos, la iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres, pero si los domina el santo propósito de servir a Dios y a Él solo, su pueblo se mantendrá unido lleno de esperanza y alerta. La palabra de Dios abunda en contrastes notables y agudos. Se ve lado a lado el pecado y la santidad para que al considerar a ambos podamos rehuir el primero y aceptar la última. Las páginas que describen el odio, la falsedad y la traición de Sambalat y Tobías también describen la nobleza, la devoción y la abnegación de Esdras y de Nehemias. Se nos deja libres para copiar a cualquiera de ellos. Según nuestra preferencia, pero los terribles resultados que tienen la transgresión de los mandamientos de Dios se ponen en contraste con las bendiciones resultantes de la obediencia. Nosotros mismos debemos decidir si sufriremos los primeros o si gozaremos las últimas. Si es claro, dos caminos, el fin ya está establecido, vida eterna o muerte eterna, pero tú puedes elegir qué camino tomar. Puedes cambiarte de camino, pero el fin no lo podrás cambiar. Ya está establecido. Por eso pregunto ¿en qué forma podemos ayudar en nuestras iglesias a las que podrían estar luchando con los problemas que surgen de matrimonios insensatos? Yo pienso que la iglesia debe unirse para trabajar con ellos, orar con ellos para que vean las maravillas del Evangelio de Dios y tengan una misma fe. Aunque los principios de Dios son eternos y absolutos, a veces las culturas varían. ¿Por qué debemos tener en mente esas diferencias cuando tratamos de aplicar los principios de Dios a nuestras propias vidas y a nuestras situaciones? Dios nos ayude. Hay principios que no cambian. Mejor dicho, los principios no cambian. Las culturas cambian. Y a veces tenemos nosotros que ser bondadosos sin dejar a un lado los principios, pero buscar hacer la voluntad de Dios a todo precio porque vale la pena. Los resultados son resultados dulces y al mismo tiempo eternos como esos principios. Lo demás pronto va a desaparecer. Vale la pena seguir lo que Dios dice. Este es el manual. Es vida para nuestras vidas. Nos permite vivir felices aquí y nos permite vivir para siempre. Aquí está la fórmula. Haz de la palabra tu manual. Toma tiempo. Y estas lecciones no están allí porque a su realidad están para reorientarnos y darnos pautas claras de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Acompáñame en oración. Gracias, su Padre, por darnos tu palabra. Gracias por el valor de Ester, de las Nehemias, fieles hijos tuyos que no tuvieron temor de hacer lo que tú dices en un momento crucial de la nación. Hoy vivimos un momento muy especial a ayudar a hacerte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegó el momento de despedirnos. Habría mucho más para hablar acerca de este tema, pero será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal transformándote tú mismo en un canal de bendiciones. Tú vales mucho para Jesús. El precio fue pagado muy grande, que fue pagado por ti fue muy grande. Él decía que seas feliz, pero felicidad comienza con fe y la fe es por el oír y escuchar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!